Luego del triste y bochornoso episodio que le costó a Miguel Herrera su puesto como entrenador nacional, Ricardo Ferretti asumió un breve interinato de cuatro partidos en los que destacó un gran triunfo frente a Estados Unidos en la Copa con CACAF, y con lo que aseguró un lugar para México en la Copa Confederaciones 2017. Sin embargo, tras una victoria frente a Panamantoluca, el Tuca dejó el cargo a pesar de las peticiones de que se quedara. Como es una costumbre, nombres y nombres comenzaron a sonar, pero al final una sorpresa terminó por confirmarse, pues el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio fue el elegido por la federación para hacerse cargo del tricolor con rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Osorio había iniciado su carrera como entrenador dirigiendo al millonario de su país en 2006, aunque antes fue asistente técnico del Metro Stars de la MLS y el Manchester City inglés. Asimismo, tuvo un breve paso por el fútbol mexicano cuando dirigió al Puebla durante algunas jornadas del clausura 2012. Para poder tomar el cargo de seleccionador mexicano, tuvo que dejar su puesto como técnico del Sao Paulo de Brasil y de esa manera arrancar por inésima vez un nuevo proceso de la selección mexicana. El 16 de octubre de 2015, Osorio era presentado en el CAR con miras a los primeros partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial y que se disputarían un mes más tarde. Caluroso saludo a todos, esperar que con la contribución de todos ustedes podamos lograr ese gran objetivo y ir al Mundial. Llegó la gran oportunidad de dirigir a la selección y aquí estoy. El fútbol me ha llevado a todas partes, me ha dado la gran oportunidad de vivir en varios países, de trabajar en otros, de estar encargado y de ser el líder de este proyecto deportivo al cual le pienso dar todo, al igual que mis auxiliares, mis asistentes para que entre todos, reitero, podamos cumplir con ese objetivo de ir al Mundial. El colombiano debutó y rápidamente comenzó a ganar adeptos, no solo por su forma educada y bastante futbolera para expresarse, sino porque se le ganó a El Salvador en el Azteca y derrotó a Honduras en San Pedro Sula. Una victoria histórica, pues el trino derrotaba a los catrachos en su casa desde 1993. México entraba entonces al 2016 con la esperanza de que fuera un año bastante provechoso, pues se vislumbraban en el horizonte las eliminatorias y la Copa América Centenario. Sin embargo, el nuevo estratega del Combinado Nacional era objeto de críticas por nunca repetir una alineación e incluso cambiar prácticamente a todo el equipo partido a partido, generando muchas dudas entre la afición. Sin embargo, todo pareciera pedir de boca y darle la razón al colombiano, pues la selección mexicana obtenía buenos resultados. Inició el año venciendo a Senegal en un amistoso y luego enfrentó a doble partido a Canadá por las eliminatorias, ganando 3-0 en Vancouver y 2-0 en el Azteca. Tras esos compromisos, llegaba ahora sí el momento de prepararse para la Copa América más grande de la historia, donde el tricolor buscaría mostrar su avance y que el proceso de Osorio apuntaba a lo más alto. Dos triunfos previos ante Paraguay y Chile parecían ser el indicativo de que el tricolor podría tener un gran torneo, y las expectativas se elevaron hasta las nubes tras el primer juego, donde México venció a Uruguay 3 goles a 1. El tricolor prácticamente inició ganando cuando al 3, Pereira envió el balón a su propio marco, aunque a decir verdad, los uruguayos fueron mucho mejores durante un gran lapso del partido. Las expulsiones de Matías Vecino y Andrés Guardado no modificaron ese trámite, y precisamente tras la falta donde el Principito se fue expulsado, los uruguayos empataron con un gol de Diego Godín. Según lo visto durante el partido, México saldría bien librado con el empate, pero en los últimos 5 minutos, Rafa Márquez y Héctor Herrera sentenciaron el 3-1 final con el que el tricolor iniciaba ganando. Osorio realizó cuatro modificaciones para el segundo partido, en el que enfrentarían a Jamaica, y una vez más, la fórmula parecía ser la indicada, pues con goles de Javier Hernández y Oribe Peralta, el tricolor se llevaba un buen triunfo frente a los caribeños, que les permitiría ser primeros de grupo si es que lograban por lo menos un empate en su último duelo frente a Venezuela. Curiosamente, este partido ante el avino tinto fue en el que mejor se vio la escuadra tricolor. Solo Héctor Moreno y Héctor Herrera repitieron el duelo ante Jamaica, siendo también los únicos en iniciar los tres cotejos de la fase de grupos. México dominó a su rival, pero inició perdiendo desde el minuto 10, y a pesar de los incesantes embates y grandes aproximaciones, el gol de la igualada no cayó sino hasta el minuto 80, obra de Tecatito Corona, quien avanzó casi desde media cancha para meter uno de los goles más bonitos del torneo. La escuadra azteca avanzaba así a la siguiente ronda de la copa como líder del grupo C, invicto y con solo dos goles en contra, lo que daba muchas esperanzas de vencer al rival en turno, a pesar de que se trataba de la escuadra campeona de América un año antes, la selección de Chile. Como era de esperarse, Osorio volvió a rotar a todo su equipo, y el 18 de junio de 2016, en el Ibaes Stadium de Santa Clara, California, la escuadra mexicana alineó así. Guillermo Ochoa en el arco, Paul Aguilar, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Miguel Ayun en la defensa, Jesús Dueñas, Héctor Herrera y Andrés Guardado en el mediocampo, mientras que los ataques correrían por cuenta de Irving Lozano, Jesús Corona y Javier Hernández. Lo sucedido aquella tarde es historia más que conocida. Los primeros 15 minutos fueron algo parejos, aunque sin muchas oportunidades para ningún equipo, pero luego del minuto 16, todo se vino abajo. Edson Puig abrió el marcador tras un mal rechace de Guillermo Ochoa, e iniciaba una de las tardes más tristes en la historia del fútbol mexicano. Eduardo Vargas amplió la ventaja al 42, aunque para ese momento las cosas aún no pintaban tan mal, pues un docedo al descanso era hasta cierto punto remontable. No obstante, al volver de los vestidores, el equipo azteca se desmoronó por completo, y fue brutalmente aplastado por la escuadra andina. Alexis Sánchez hizo el tercero al 49 con mucha complicidad de una defensa incapaz de entender en dónde estaba parada. Tres minutos después, los chilenos volvieron a mostrar la pobreza futbolística del equipo mexicano y le tocó cuantas veces quiso para dejar solo a Vargas y que éste marcara el cuarto gol. Cuatro goles eran ya de por sí humillantes, pero el campeón de América no estaba para tentarse el corazón, y Edu Vargas marcó su tercer tanto al 57, otra vez aprovechándose de la fragilidad defensiva del equipo mexicano. El sexto tardó un poco más en llegar, pero fue sin lugar a dudas la muestra perfecta del miedo, la incapacidad y la poca dignidad que mostró el equipo mexicano aquella tarde, y las imágenes lo demuestran absolutamente todo. Edson Puch hizo el séptimo, otra vez paseando ante una defensa que parecía amateur y que protagonizó la peor derrota de méxico en un partido oficial. Entendamos de una vez por todas que la copa américa no es la copa oro, esto no es la copa de oro, esto es la copa américa, en la copa américa hay jugadores como estos, en la copa américa al tarde o temprano te vas a enfrentar a rivales como estos, entonces si queremos estar a la altura como estos, concentrémonos, demostremos, juguemos y seamos dignos como estos. Las críticas claro que fueron voraces e incluso se quedaron cortas con todo lo que aquella humillación nos hizo sentir, y aunque la salida de Juan Carlos Osorio se llegó a comentar, el timonel se mantuvo en busca de enderezar el camino. Dos meses y medio después, México volvió a la eliminatoria mundialista para enfrentar a El Salvador y vencerlo en el Cuscatlán. Después igualó a cero frente a Honduras como locales ante un estadio azteca, que por fin pudo expresar su sentir después de la bochornosa eliminación con Chile. Aún así, México avanzaba como líder invicto al hexagonal final, aunque cada vez parecía jugar peor. La fecha FIFA de octubre trajo los típicos moleros frente a Nueva Zelanda y Panamá, donde los triunfos por la mínima no parecían ser buena noticia de cara a los siguientes compromisos en noviembre, correspondientes ya al hexagonal rumbo a Rusia 2018. Más aún, si tomamos en cuenta que el debut sería nada más y nada menos que ante Estados Unidos en Columbus, lugar donde la pesadilla del 2-0 rondaría la cabeza de todos. Inexplicablemente para muchos, el conjunto de Osorio saltó a la cancha de Columbus sin complejos, mostrándose como absoluto dominador de los primeros minutos e incluso poniendo en aprietos el marco de Tim Howard. Así transcurrió el partido, hasta que al minuto 20, Miguel Ayun se encontró con un balón en los linderos del área y disparó para que un ligero desvío de la defensa le diera el último empujón y firmara el primer gol de México en esa cancha, rompiendo en ese instante la maldición del 2-0, por lo menos hasta ese momento. Estados Unidos quiso reaccionar, pero el equipo mexicano siguió mostrando buenas hechuras y seguía amenazando el marco rival. No obstante, con el pasar de los minutos, la escuadra nacional se fue replegando ante la buena presión de las barras y las estrellas, y apenas comenzando el complemento, Bobby Wood igualó el marcador ante la endeble marca mexicana. El pesimismo se volvió a apoderar de todo el equipo, pero en esta ocasión demostraron buena capacidad de reacción, y aunque la temperatura comenzó a subir por los constantes roces, México estaba cerca de sacar el punto de la cancha más difícil de toda la eliminatoria. Cuando el partido parecía dado para firmar el empate, apareció el capitán mexicano, Rafael Márquez, quien se levantó de forma estupenda para marcar el que sería su último gol como seleccionado nacional y que acababa con la maldición mexicana de Columbus, y con 44 años sin ganar por eliminatoria en Estados Unidos. El último duelo del año fue un insípido empate a cero en Ciudad de Panamá, otra vez dejando entender que los mexicanos rara vez sumaban dos partidos consecutivos a buen nivel. El 2017 arrancaba una vez más con un amistoso, esta vez frente a Islandia, justo antes de debutar en casa en el hexagonal frente a la escuadra de Costa Rica. Los goles de Chicharito y Néstor Araujo trajeron el segundo triunfo, tras el que México viajaría a Trinidad y Tobago para vencer a la escuadra local con un solitario gol de Diego Reyes. El tricolor poco a poco comenzaba a disipar algunas dudas y se mostraba mejor de lo que lo había hecho en duelos recientes, y lo hacía justo antes de enfrentar el ensayo rumbo a la Copa del Mundo, la Copa Confederaciones en Rusia. Antes de viajar al país más grande del mundo, los de Osorio cayeron con Croacia y vencieron a Irlanda en un par de amistosos, adelantando también dos partidos de la eliminatoria en el Azteca. Los resultados fueron un contundente triunfo de 3-0 frente a Honduras y un empate a 1 frente a Estados Unidos, que por segunda vez consecutiva salía del coloso de Santa Úrsula con puntos en el bolsillo, a pesar de que la gente sí respondió y llenó el inmueble. Con paso invicto rumbo al Mundial, el tricolor viajó a Europa para disputar la última edición de la Copa FIFA Confederaciones hasta el día de la publicación de este video, y donde debutaría frente a la campeona de Europa, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Los lusos fueron amplios dominadores desde el inicio del partido, y al minuto 21 se fueron rápidamente al frente con un tanto de André Gómez, pero que fue anulado por fuera de juego de Nani en la jugada previa. Esta decisión fue histórica, pues se convirtió en la primera ocasión que el VAR intervino en un torneo FIFA. No obstante, los campeones europeos eran mejores que los de CONCACAF, y siguieron demostrándolo a pesar de las intervenciones de Ochoa, y al 34, Cuaresma ahora sí marcaba legalmente para adelantar a los lusos. No obstante, el gol en contra pareció despertar el buen fútbol azteca, y en menos de 8 minutos despertaron para empatar con un gran cabezazo de Javier Hernández y mandar al descanso con empate. Tras volver del vestidor, México dio un paso al frente, y tuvo las mejores opciones para adelantarse en el marcador. Pero las fallas en la ofensiva, un constante mal del futbolista mexicano, lo evitaron. Y aunque Ochoa volvió a sacar una de sus atajadas imposibles, Cédric Soares aprovechó un rebote dentro del área para volver a adelantar a los portugueses y casi sentenciar el triunfo. La derrota estaba cantada, pero un cabezazo de Héctor Moreno la evitó en el último suspiro, dejando la impresión de que el tricolor podía, y debía ser mejor conforme avanzara el torneo. El siguiente duelo sería ante en el papel el rival más débil del grupo, y frente al que Osorio otra vez volvió a mover sus piezas. Con Nueva Zelanda, los de CONCACAF habían sido superados durante el trámite, y eso terminó por frustrarlos, empezando por el entrenador, quien tras una jugada intrascendente perdió la cabeza y comenzó a insultar a su contraparte neozelandesa, ganándose la expulsión y una suspensión de seis partidos. La exhibición mexicana en la cancha era tristísima, y se volvió aún más al 42, cuando Wood marcó el primero para los oceánicos que lo habían merecido desde mucho, pero mucho tiempo atrás. Fue entonces que México apretó las tuercas y se lanzó con todo por el empate, consiguiéndolo a los 10 minutos del complemento, gracias a una muy buena media vuelta de Jiménez. El asedio mexicano ya estaba siendo imposible de sostener, y al 72, Oribe le dio la vuelta al partido con un gran zurdazo tras asistencia de Javier Aquino, y de esa forma, puso al trí en las puertas de la clasificación, aunque no sin el susto de un travesaño que pudo significar el empate. El último duelo sería ante la anfitriona Rusia, que asedió al conjunto mexicano durante una buena parte del primer tiempo, hasta que Alexander Zamedov dinamitó el partido con un buen disparo pegado al poste. México estaba ya contra las cuerdas, pues ese resultado lo eliminaba del torneo, por lo que se fueron al frente y rápidamente lo empataron casi sin quererlo, pues Néstor Araujo contactó de cabeza de manera extraña, clareando a Igor Akinfeb e igualando el duelo. Para la segunda parte, México fue superior, y un gol a puro coraje del Chucky Lozano, quien se llevó un brutal patadón de Akinfeb, le terminó dando la clasificación a semifinales al conjunto norteamericano. El buen accionar por momentos del tricolor hizo pensar que tenía con qué competirle a su siguiente rival, la campeona del mundo Alemania, pues esta iba al torneo con un equipo alternativo y no significaba una gran amenaza según algunos periodistas mexicanos. Pero la ilusión duró muchísimo más que el cero en el arco mexicano, y apenas al minuto ocho de partido, el trilla estaba perdiendo 2-0 con doblete de León Goretzka y difícilmente se levantaría de ello. Los mexicanos nunca entendieron a quién se enfrentaban, y se sintieron ganadores ante una escuadra plagada de jóvenes, y para la segunda mitad, el tercero cayó por obra de Timo Werner. Marco Fabián maquilló el resultado con el mejor gol del torneo, pero de nada sirvió, pues dos minutos después, la defensa volvió a hacer agua y Amin Junts puso el definitivo 4-1, que no solo significaba la eliminación, sino que representaba la segunda goleada en dos partidos disputados de fase de eliminación directa durante la era Osorio. Unos días más tarde, el tri cayó frente a Portugal en el duelo por el tercer lugar. Mientras la confederación se llevaba a cabo, la terrible calendarización de la CONCACAF obligó al seleccionado azteca a preparar una selección B que jugaría la siempre menospreciada, y a veces hasta estorbosa Copa Oro. La primera fase se pasó apenas con buena nota, venciendo a El Salvador y Curaçao e igualando a cero con Jamaica, para enfrentar a Honduras en cuartos de final, donde un gol de Rodolfo Pizarro al minuto 3 fue suficiente para avanzar, aunque con un funcionamiento que, de verdad, invitaba a no ver lo que restaba de la copa. México enfrentó entonces a Jamaica en el Rose Bowl de Pasadena, en otro duelo que debió pasar al olvido inmediato por la terrible presentación del cuadro mexicano, pero que terminó quedándose en la historia por ese golazo de Camar Lawrence, que dejó parado a Corona. Desdibujados a los mexicanos, atónitos a los aficionados, y se unió a la lista de decepciones que el cuadro mexicano había dado en los últimos años. Una vez más, la crítica fue voraz ante la paupérrima presentación del tricolor en la competencia regional, y que debía dejar atrás menos de mes y medio después, cuando volvería a la eliminatoria, y el boleto a Rusia debía alcanzarse a como diera lugar. Fue entonces que el 1 de septiembre de 2017, México enfrentó y venció en la cancha del Azteca a Panamá con un gol de Irving Lozano, y de esa manera confirmó su presencia en la Copa del Mundo de Rusia, consiguiendo una clasificación bastante tranquila, que no se conseguía desde la que se obtuvo con Ricardo Lavolpe en el proceso rumbo al Mundial 2006, pero con mucha, pero mucha más turbulencia alrededor. México cerró la eliminatoria empatando con Costa Rica, y luego venciendo a Trinidad y Tobago en San Luis Potosí, en un partido muy emotivo por los homenajes realizados luego del terremoto que azotó nuestro país el 19 de septiembre de aquel año, con todo y la presencia de elementos del ejército, Marina y la inolvidable Perrita Frida, héroes absolutos de aquel episodio, y que no quería dejar de hacerles una pequeña mención. El último duelo de la eliminatoria fue la única derrota, cayendo 3-2 en Honduras, y que por cierto de no haber ocurrido, habría devuelto el favor a Estados Unidos, pues los pudo clasificar al repechaje. Con los duelos amistosos ante Bélgica y Polonia, donde se vio a una muy buena versión del equipo nacional, cerró el 2017, no sin antes conocer a los rivales en el torneo más importante a nivel de selecciones, y en el cual ahondaremos mucho, pero mucho más en otro video de este canal. Si te gustó recordar la mayoría de la etapa de Juan Carlos Osolo al frente de la selección mexicana, regálanos un like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho, ya que apuntamos a seguir creciendo y trayéndote mucho más contenido de la historia de nuestro fútbol. Siempre que podamos abrir el baúl del fútbol mexicano.